Continúo aquí revisando las colecciones que me han enviado y esta vez vamos a reaccionar y a ver la colección de Herria Antonio Segovia Gámez desde El Salvador, que créanme que está brutal, así que quédate. Y bueno, empezamos viendo aquí que ha dispuesto en una mesa redonda algunos de los celulares porque hay muchos más y wow, aquí creo que están solo Nokia, según veo así desde lejos y empezamos aquí con unos Nokia clásicos, clásicos, aquí están los digitales, los Plus, estos Nokia realmente eran brutales en cobertura de señal y en batería. Los primeros Nokia que existieron así, digamos que más compactos, más pequeños, eran realmente estos, Nokia Plus, Nokia Digital, uy vean este Nokia, creo que es el que sale. ¿Sabe la película de Matrix o parece? No sé, tengo mi duda, pero se ve bastante cool, es el Nokia que se abre la tapita, se parece mucho. Varios Nokias aquí, ya empezamos con Nokia más pequeños, más fácil de llevar en la mano. O sea que la colección de Henry es bastante grande porque si aquí solamente me ha puesto los Nokia, ya podemos ver una cantidad de Nokia, ese Nokia espectacular, no lo tengo. No recuerdo la referencia, él no me envió la referencia, así que nos toca ir como adivinando. Nokia 1100, Nokia 3220, ahí vamos allá. Este es un Express Music 5310, ahora sí, no recuerdo muy bien. No, no, no es 5310, un N95 también, no podía faltar. Wow, este Nokia también fue muy popular y vendió bastante el que está en la mitad. Aquí vemos un C2, la versión Mini, ese es un Nokia, uy estos Nokia son muy bonitos, que se les abre la tapita, espectaculares. Si rojo, si rojo, algo así, difícil de conseguir también ese tipo de Nokia. Aquí vemos, este es como una variante de 3310, si no es, si es una variante de 3310, pero el 3310 que está al lado. Y aquí vemos también ya los Nokia 1200, ya más conocidos, digo 1200 más conocidos. Nokia más actuales también, este es un C6300, sí, es decir, lo conozco porque lo tuve en ese momento. Nokia E1, el 5200, Express Music también, se considera Express Music 5610. El X3, también considerados como Express Music, este último no lo conozco, no doy con cuál es. Más Nokia, amigo, ¿qué cantidad de Nokia tiene? Este Nokia tan bonito así, ¿será que es Express Music? No estoy seguro. Uy, este Nokia, lo recuerdo que mi mamá lo tuvo en su momento. Tenía un juego de Bones, es de la bolita, muy cool. Aquí vemos un X2. Y este de aquel lado es un Nokia también, no sé si era de los Nokia que tenía Lumia, me imagino que sí. Pues de los Nokia que tenía Microsoft, Windows Phone en esa época. Estos Nokia ya son más conocidos por la mayoría. Un N8 que le falta la parte de abajo, casi siempre terminaba faltando la parte de abajo porque por allí se sacaba la batería. Aunque no era atragible, pues tenía la forma ahí de abrirlo y sacaba la batería. Quizás por eso está así, que cuando se dañaba la batería puede ser un niño, ¿cierto? Wow, vean este Nokia C3, muy popular. Ya por allá se asoma un Nokia Engage, el naranja, ¿sí? Ahí está, muy bonito, no, no es el naranja, pero muy bonito y difícil de conseguir. Yo aún estoy en búsqueda de esos Nokia, difícil de conseguir. ¿Qué cantidad de Nokia tienes? En serio que si está solamente esta posición de Nokia está bastante grande. Por lo que opino, debe tener una posición de más de unos 200 celulares. ¿Creería yo? No sé. Bueno, aquí vemos todos los Nokia. Vamos a ver ahora este otro video, ¿qué otros celulares hay? Porque si esos son los Nokia, imagínense los demás. Creo que aquí sigue Motorola. Exactamente, tenemos los celulares de Motorola. Uy, empezamos con ese grandísimo. Ese es de los primeros que salieron. Barbaridad, vean, ahí tiene como vector para carro. ¿Será que ese es el primero? Porque si es el primero, vale un billete. O sea, es un equipazo, un Viper, también de Motorola. Motorola de tapita, ya cuando empezamos a ir los de Startup. Vean, aquí están los de Startup. Versión dorada, digo, versión plata y versión negra. Un Vader. Motorola C116, parecido al C115, obviamente. Este es un B200, no, un B550, algo así. Uy, este traigo es muy bonito, no lo tengo del anterior. Este Motorola no lo conozco. El U6, este sí es reconocible, obviamente, muy popular. Este es un Bider también, no recuerdo la referencia. Y este, este sí lo tengo, parece, creo que es un Q o algo así. ¿U10? No, no, U10 es de la PR. Este es un Motorola 1200, otro Motorola Bider, creo que es este también. C115, ya tenemos el C116, pues como lo va a tener el C115, obviamente. Un 120T, y 120T, no, 120T, Motorola, no lo conocía. Tampoco lo conocía. Aquí está el Startup, obviamente. Muy bien conservado. Vean esos beepers, creo que son beepers, sí. ¿Esto qué es? Ah, ok, el Startup, con un beeper. Pero estos son como juegos, sí, son como de juguetes, son como unos dummies. Pensaría yo. Motorola V3 negro, V3 plata, también. Estos son V3i o algo así. Del Y y el XX o X. Siempre que confunden estas referencias, la verdad que confunden bastante. Aquí vemos un Dolce & Havana. Este Motorola también está muy cool. Bueno, si estos son todos los Motorola, parece que sí. Bastante grande en tu conexión. Vamos a ver en el tercer video qué otro celular me manda mi amigo Henry Segovia desde El Salvador. A ver qué hay por aquí. Aquí vemos ya como referencia Sony o Sony Arito, creo. Creo que sí, va por allí la cosa. Y la Berry, pues, las otras marcas que le quedan. Esto, tengo una idea, pero dice que es un Qualcomm, vean eso. Uy, qué raro es el celular. Acá vemos un Audiobox. Este sí es más conocido de la marca. O sea, Audiobox también. Y esta es una PAL, una Spring. ¿Este qué equipo es? ¿De LG? Wow, un LG así en ese modelo, nunca lo había visto. Así nunca me tocaron equipos de LG de ese tipo de modelos. Este es un puro LG. Aquí vemos un chocolate también. Bien, bien, vamos muy bien. Buena colección. Aquí ya pasamos a Samsung. Bueno, bueno. ¿Qué más hay por aquí? La mayoría son equipos de Samsung. Este Samsung también cree que tiene la cámara que se gira, que se derrota. Y ese Samsung también es bonito, que tiene musical. Ya hace poco lo hice video. Pues tiene para música, para MP3. Que es una barrita. Blackberry. Este es el que se mueve la pantalla. Que presiona. La pantalla es un botón prácticamente. Tiene varios Blackberry, evidentemente, más conocidos por la mayoría de personas que usaron Blackberry. Yo casi no sé Blackberry. De hecho, conozco el 8520 y eso ya porque es, digamos que es uno de los más conocidos, ¿cierto? Aquí vemos Panasonic. Tenemos un Panasonic Mini. Esta es la versión más chiquita, es diferente al que tengo yo. Aquí vemos el W580. Ya empezamos con Sony Ericsson. W508. Vemos también un W395. W300 infaltable verde. Y el naranja. A mí siempre me gustó ese color naranja. Sería muy bonito. Vemos también por acá un Ericsson. Este Ericsson sí no lo distingo mucho. W810. Bonito, bonito. Y ese W810 con borde de carcasa del W700. Porque el W810 no tenía borde de naranja. Creo que es una modificación. W705, si no estoy mal. Y W200. Exactamente. Estos son Wattman. Vemos también aquí otro Wattman. No recuerdo la referencia ahora mismo, pero creo que es un W88 o algo así. Wow, bueno. Aquí vemos la colección entonces de Sony Ericsson. Entonces ya podemos ver que tiene colecciones de varias marcas. No solamente te enfrentaste en una sola. No solamente era Nokia. Cuando empezaste pensé que solamente era Nokia. Pero vemos que tiene varias colecciones Henry Segovia. Muchas gracias por haberla compartido. Por mostrar que somos muchas personas que coleccionamos este tipo de celulares. Y no está de más mostrarlas aquí en nuestro canal. Un abrazo a todos. Nos vemos en un próximo video. Y no olvides suscribirte al canal. 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 Y no olvides suscribirte al canal.